Hola amigos charanguistas, soy Michel Ríos, como siempre trayéndoles introducciones en charango en esta oportunidad de la agrupación Proyección, este tema dice tu partida esto suena así ahora lo haré lento, así pueden apreciar mejor colocamos la novena y hacemos el arpegio y hacemos el arpegio y hacemos el arpegio y hacemos el arpegio y bueno amigos espero les haya servido regalame una manito suscribite a mi canal activa la campana de notificación así cada vez que subo un video nuevo te notifiquen nos vemos en el próximo video en el próximo video y y y y y